Arquitectos españoles y mexicanos trabajan juntos para mejorar las ciudades del país centroamericano gracias a un convenio que mantienen desde hace cuatro años la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto Tecnológico del Habitat, INTAP. La renovación del convenio permitirá la celebración de la cuarta edición de un taller de arquitectura y urbanismo en el que participan profesores y estudiantes de seis universidades europeas y seis universidades mexicanas durante tres semanas. El objetivo es encontrar soluciones a algunos de los problemas urbanísticos de México. En México hay problemas urbanos muy graves, como por ejemplo el tema de la falta de densificación. Son ciudades horizontales, son ciudades poco densas y son ciudades que han crecido tanto que ya prácticamente son inabordables por los servicios municipales. Es difícil llevar alumbrado público, es difícil llevar seguridad, es difícil llevar salud y sobre todo lo que crea es un problema de transporte público tremendo porque las distancias son muy largas, hay mucho consumo de combustibles fósiles, mucha contaminación, etc. Gracias a estos talleres organizados a través del convenio suscrito con la UPV se han encontrado muchas soluciones urbanísticas. Los resultados son muy interesantes porque hacen que los egresados nuestros y de otras universidades de Europa están tomando contacto con la ciudad y la arquitectura mexicana y de esto empieza a haber muy buenos resultados técnicos que pueden trabajar tanto en México como aquí en temas de ciudad, de mejora de la ciudad, de regeneración urbana sobre todo y de arquitectura. En estos talleres, en cada uno de ellos, lo que hacemos siempre son propuestas de re densificación para intentar convertir estas ciudades difusas en ciudades compactas. Es algo que hasta ahora ha dado muy buenos resultados e incluso los propios ayuntamientos donde hemos hecho estos talleres han utilizado esos proyectos para poder sacar recursos federales y poder desarrollar una serie de proyectos. Tras la renovación del convenio con INTAP, la Politécnica de Valencia ha suscrito un nuevo convenio con la Fundación Ciudad Modelo, un proyecto promovido por arquitectos mexicanos con el objetivo de mejorar la ciudad de Guadalajara. Es un paso muy importante para nosotros, sobre todo pensando en lo que viene para nuestro país y para la internacionalización de lo que nosotros pretendemos en el rescate de ciudades, en el rescate de barrios y en el rescate de fincas especializadas. La firma de estos convenios servirá además como soporte para trabajar en la creación de un máster conjunto entre la Universitat Politècnica de València y universidades mexicanas como la UNAM.